Estos kits son de ITIEN para mamás, bebés, diferentes necesidades que se van a sustanar con este material para llegar a las zonas más afectadas porque están en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Ciudad de México. Ya están terminados de empaquetar, ya están listos para irse en el camión y llegar a las zonas afectadas con los kits de higiene que terminamos el día de hoy.